La población del municipio de Páramo se alista para la cosecha cafetera, así lo reportó el alcalde Filemón Solano Cala. El alcalde manifiesta que ya se ha adelantado una concertación entre el gremio cafetero local y departamental, enfocando el tema de la bioseguridad. Hay que ser conscientes de que se nos viene la cosecha y que el gremio cafetero del municipio de Páramo va a requerir de por lo menos 1.500 obreros en estos tres meses, de los cuales por lo menos la mitad va a venir de otras poblaciones del departamento y del país. Entonces, esto junto con los cafecultores del Páramo, asesorados también por la Secretaría de Salud Municipal y Departamental y el Comité Departamental de Cafeteros, hemos creado unas estrategias para poderles ser frente a esta actividad, tratando de mitigar al máximo y que la pandemia se nos pueda expandir aquí en el municipio de Páramo. El Ejecutivo dice que las estrategias están definidas en control y aseguramiento de vivienda para los jornaleros. Lo que tienen que hacer es que tienen que registrar las nóminas, toda la gente que va a llegar a la Secretaría de Salud Municipal para nosotros tener un control de qué gente viene y de qué parte del país. Y las personas, los cafeteros, tienen que adecuar unos alojamientos para que la gente que llegue a su finca se quede ahí y no ande deambulando por otras fincas y que van al casco y barro. El alcalde informó además que dijo habrá rigurosidad en el control de todas las medidas de bioseguridad e indica que se ha establecido una bolsa de empleo para ofrecer primero trabajo a los paramunos y que ya se ha dispuesto un lugar para atender los casos del COVID-19 que se puedan presentar. Nosotros tenemos que ser conscientes de que nos toca estar preparados por si se presentan casos. Entonces, hemos convenido el alistamiento de un albergue para que si se presentan personas con síntomas o contagiados de COVID puedan hacer ahí el proceso de aislamiento y recuperación. Entonces, hemos hablado con las directivas del Instituto de Hidrato Social y esas instalaciones van a estar disponibles para que en un convenio entre la alcaldía municipal y el comité de cafeteros se pueda alquilar para tener allá unas habitaciones disponibles por si se presenta algún caso de síntomas o algún caso de contagio. Por último, el alcalde dio estos datos. 1. Inscrito por ahora para la cosecha 100 personas del páramo. 2. Habrá un precio unificado en el pago de la acogida del café. 3. Se espera que esta cosecha sea superior a las 20.000 cargas de café.